La Guardia Nacional de México junto con el Instituto Nacional de Migrantes, INAMI, interceptaron la noche del jueves un camión de remolque que transportaba 366 migrantes de 16 nacionalidades diferentes. Según el INAMI, los migrantes provenían de distintas partes como Bangladesh, Cuba, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, India, Perú, Ecuador, El Salvador, Nepal, Uzbekistán, Yemen, República Dominicana y Sudáfrica. El organismo mexicano dijo que de los 366 extranjeros rescatados, 55 son mujeres, 249 son hombres, 22 niñas y 40 niños que viajaban en 25 núcleos familiares y 25 menores iban solos, es decir, sin compañía de un adulto. La retención de este gran grupo de migrantes se dio en el municipio de Raudales, Malpaso, Chiapas, como parte de la coordinación de acciones y tareas de los grupos de migración y Guardia Nacional Mexicana, quienes ya dieron aviso formar a las respectivas representaciones consulares y embajadas de los extranjeros. Hasta el momento se desconoce cuántos nicaragüenses viajaban en este grupo de migrantes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.